El Regimiento de Cazadores de Montaña, Galicia 64, es una unidad de infantería ligera del Ejército de Tierra. Tiene su base en Jaca, corazón del Pirineo, donde se prepara esta unidad militar. Estamos haciendo movimiento táctico con esquís, realizando una patrulla de reconocimiento. Es una unidad que requiere gran especialización y también nos movemos siempre en terreno montañoso y de clima extremo. Estamos acostumbrados a movernos con todo el equipo. Estoy en el equipo de Abrehuellas de la compañía Esquiadores Escaladores y hemos montado un rappel para superar este obstáculo con el que nos hemos encontrado. Aquí estamos haciendo un refugio en nieve para poder pasar la noche y así al día siguiente poder continuar con nuestro cometido. Lo que más me gusta de esta unidad es el nivel de preparación que exige y el medio natural en que nos movemos, que es la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!